Hola, buenos días. Comienza la semana, la Semana del Puente, con una buena noticia. La tercera ola de calor empieza a remitir, aunque sus efectos todavía se dejan notar, y no poco, en buena parte del país. La noche ha sido tropical en el Valle del Ebro, en la costa catalana, en las Islas Baleares, también en el interior y en el sur de la península. Temperaturas de hasta 28 grados han tenido en Linares, en Jaén, aunque lo peor sigue estando en Canarias. Mucho calor. Estoy durmiendo con una placa de estas de hielo. No se puede vivir, que va demasiado. El termómetro marcaba esta madrugada 32 grados en el sur de Gran Canaria, 27 en La Palma, y en Lanzarote, 26 en Tenerife y en el río, y en Hierro. En fin, la previsión es que hoy siga haciendo mucho calor en ese archipiélago, donde la EMET tiene activado el aviso amarillo en las islas más orientales y en Naranja, en buena parte de Gran Canaria, Laura Bermejo. Las temperaturas, que todavía se mantienen bastante altas en las islas, se van a ver empeoradas por una calima generalizada, que lleva ya varios días acompañando al archipiélago y que afectará principalmente a las zonas altas. Eso sí, tenderá a remitir ligeramente durante el día. Las temperaturas tan elevadas han provocado dos fallecimientos en el archipiélago este fin de semana. Al sur de Fuerteventura, una mujer de 40 años fue encontrada sin vida tras practicar deporte y también, por un motivo similar, una mujer de 50 años ha fallecido al sur de Tenerife practicando senderismo. Ambas se cree que han fallecido por un golpe de calor. La predicción dice que de cara a mediados de esta semana, las condiciones meteorológicas podrían volver a la normalidad. También hay aviso amarillo por altas temperaturas en el interior de La Mancha y en el sur de Madrid, en el Valle del Guadalquivir y en Granada, donde hoy van a llegar a los 38 grados centígrados. Máximas en aumento también en el Mediterráneo. Hay aviso amarillo en el Ampurdán y en la isla de Mallorca y también en el Valle del Ebro, donde el calor tiene además el riesgo de tormentas a media tarde en Navarra y en Zaragoza. Fernando Vallo, buenos días. Buenos días, Astria. A pesar del intenso calor, millones de españoles han salido de viaje este puente de agosto en el que se están rompiendo los récords de ocupación turística en la costa. En Andalucía, el sector va camino de cerrar una temporada histórica gracias, en parte, al aumento de los turistas internacionales, sobre todo los que vienen de Alemania y del Reino Unido. Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Buenos días. Y este fin de semana ha sido el de mayor movimiento en los aeropuertos andaluces, con más de 2.800 vuelos. El turismo nacional se mantiene y es especialmente notable el incremento de turistas internacionales, como decías, el procedente de Alemania y Reino Unido. Y con estos datos, la previsión es cerrar el año como el mejor de toda la serie histórica, según el consejero de Turismo, Arturo Bernal. Pero a partir del segundo trimestre y hasta el tercer trimestre, también de datos, realmente se confirman esas previsiones que se antojaban. Entonces, quizá un poco ambiciosas, pero que efectivamente se están confirmando. También se va de récord de empleo. 450.000 personas están empleadas en las empresas turísticas andaluzas. Con el cartel de lleno en muchos hoteles, en Baleares también están viviendo un puente récord. Este mes de agosto basta con echar un vistazo a las pantallas en aeropuertos como el de Palma, donde solo el sábado se operaron más de 1.000 vuelos en un solo día. Mallorca, Mabel, Municio, buen día. Buen día. El puente funciona en Baleares. Desde el viernes y hasta mañana martes, los aeropuertos de las tres islas habrán operado 7.500 vuelos. Hablamos de 1.000 más que el puente del año pasado. El sábado, como dices, el día de mayor actividad. Y el aeropuerto de Palma, el que más visitantes habrá recibido en más de 4.600 vuelos, sobre todo internacionales. Y es que 7 de cada 10 son trayectos con el extranjero, sobre todo Alemania e Inglaterra. La ocupación hotelera hace subir estos días la media del 85% con el que prevén acabar los empresarios este mes de agosto. Y es que es muy difícil encontrar habitación para esta misma noche libre y poder pagarla. Son precios algo más baratos que el año pasado, pero siguen siendo caros. La noche, el precio medio para dos personas en este puente en un hotel del archipiélago es de 246 euros sin extras, como desayuno o vistas al mar. La agenda política nacional se va a reactivar esta semana, después del puente de agosto. El jueves se constituirán las cortes y se definirá la composición de la mesa del Congreso, lo que nos va a dar una idea de cómo avanzan las negociaciones de cara a una posible investidura. Y es en ese contexto en el que Esquerra ha advertido al Gobierno en funciones de que no dé nada por descontado, que no dé por descontado su apoyo. Mientras en Junts no aclaran todavía si facilitarían una eventual investidura de Pedro Sánchez. Barcelona, Laura Pons. Junts, conscientes que sus votos son claves, en Junts mantienen el silencio y los republicanos endurecen el tono. Lo hizo la secretaria general del partido, Marta Rubira, quien vía Twitter dice que no se pueden dar por descontados los votos de Esquerra, aunque los republicanos ya aceptaron que el PSOE sea quien presida la mesa del Congreso a cambio de tener grupo propio y ceder una silla a un nacionalista, ya sea vasco o catalán. Los republicanos también quieren sumar a Junts a la vía negociadora con el PSOE, quieren que los siete diputados de Esquerra y los siete de Junts negocien conjuntamente, pero esto dependerá de Junts, quien ahora desconfía del pragmatismo de los republicanos. El partido de Carles Puiglamón no lo pondrá fácil, formación que ahora se debate entre mantener la amnistía y la autodeterminación como moneda de cambio o hacer más asumible su voto a favor. En todo caso, aseguran, la votación de este jueves no tiene nada que ver con la investidura. En Navarra, la socialista María Chivite acude este lunes al debate de investidura con los apoyos suficientes para ser elegida nueva presidenta de la comunidad foral. Será mañana martes, eso sí, en la segunda votación, cuando Chivite sea finalmente investida presidenta gracias a la abstención de H. Bildu. Además, noticias de la madrugada que nos ha dejado novedades en tres puntos del continente americano. En Ecuador, el debate entre aspirantes a la presidencia del país ha quedado eclipsado por un atril vacío. El del candidato Fernando Villavicencio, asesinado el pasado miércoles en Quito, su partido ha optado por otro periodista, por Cristian Zurita, para reemplazarle. Argentina, las primarias de este domingo apuntan a un giro a la derecha en ese país. El liberal Javier Milei, un excéntrico tertuliano de televisión, famoso por su discurso contra la casta política, ha dado la sorpresa al imponerse a los partidos tradicionales en buena parte del país. Venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Milei es el candidato más votado en las primarias en Argentina para definir las listas de candidatos que se disputarán finalmente la presidencia argentina en octubre. Y en Hawái, los vecinos de Maui se están organizando en lanchas para llevar comida a las familias que han quedado aisladas por los incendios. Los servicios de emergencia han rescatado ya 93 cuerpos sin vida, pero solo han podido identificar a un par, por lo que las autoridades locales han pedido a los familiares de los desaparecidos que envíen muestras de ADN que ayuden a identificar el resto de los cadáveres calcinados. Es lunes, hoy es 14 de agosto. Y resulta que en pleno puente, millones de familias españolas no pueden permitirse ni siquiera soñar con unos días de vacaciones junto al mar. De hecho, más de 1.200.000 personas en nuestro país apenas tienen recursos propios para comer y recurren a las llamadas colas del hambre. Pero los bancos de alimentos advierten, cada vez tienen menos comida para seguir ayudando a estas familias e incluso han empezado a reducir la cantidad de comida que reparten. Información de Nicolás Castellano. Detrás de cada una de las más de 1.200.000 personas que acuden casi cada semana a los bancos de alimentos, hay historias como las de Kiko. Llevábamos cerca de dos años sin poder comer un filete en mi casa. Un filete vulgar y corriente, yo no digo ni un filete. A este camarero lo conocimos en Hoy por Hoy en un reportaje sobre las colas del hambre en marzo de 2021 cerca del Santiago Bernabéu. Antes de la pandemia trabajaba en la Plaza Mayor pero al quedarse sin ingresos con una niña de solo dos años buscó comida en todas partes. Hoy tiene trabajo y su vida ha cambiado. Tengo para vivir, no tengo que pedir a nadie. Me he quitado de las colas del hambre. Debo mucho porque debo mucho pero poquito a poco. Pero le ha quedado el trauma de los vividos durante dos años. Mira me emociono hablando contigo porque me acuerdo de esos días tan duros que he pasado. Porque yo me he acostado sin comer, sin cenar. Se siente muy agradecido a las parroquias, bancos de alimentos y muchos particulares que le ayudaron a sobrevivir. Tiene trabajo desde hace más de años y a veces. Pero le ha quedado el miedo a volver a caer en las redes de la pobreza. Estoy con la psicosis aquí. De que me falla el trabajo, de que me falla algo. Intento, si hay que currar 10 minutos, yo intento currar media hora. Después del pico de la pandemia las colas del hambre se siguen cronificando. Según denuncia la Federación Española de Bancos de Alimentos que estima que más de un millón doscientas mil personas, siguen necesitando ayuda para llenar su cesta de la compra o complementarla. Los más de 60 millones de toneladas que han repartido este año no son suficientes y alertan de un desplome de casi un tercio en las donaciones. Pedro Castaño es subdirector de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Señor Castaño, buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué atribuye esta falta de suministro de alimentos? Bueno, creo que hay dos planteamientos clave. Por un lado, los precios son mucho mayores, con lo cual las donaciones que recibimos dan para menos alimentos. Y por otra parte, las familias también están viviendo ese incremento de los precios, con lo cual, aparte de su presupuesto que dedicaban a donaciones, pues ha disminuido. No es tanto una cuestión de falta de solidaridad o que se hable menos de esta situación, sino que la inflación también afecta, en estos casos, a las donaciones, entiendo. Sí, en gran medida. Tanto particulares como empresas, pues ajustan sus presupuestos, ajustan las cantidades que tienen disponibles para el gasto. Y aunque aparentemente hay un crecimiento del empleo, bueno, no aparentemente, es una realidad, hay un crecimiento del empleo y hay unos buenos resultados empresariales, pero eso es a costa de reducir todos los gastos que no sean imprescindibles. Y las donaciones, aunque la voluntad de donar sigue existiendo, pues han disminuido. De hecho, hasta el mes de junio hemos recibido un 27% menos de donaciones que lo que habíamos recibido el año pasado. Si las familias no consiguen el alimento, la manutención a través de ustedes, de los bancos de alimentos, ¿qué opciones les quedan? Bien, yo creo que los alimentos que nosotros donamos, en muchos casos, son complementos a los ingresos que tiene una familia. Es decir, que al final, los alimentos es lo último que reducen, pero también está la calidad de esos alimentos que van a consumir muchas familias. Oíamos hace un momento el testimonio de una persona que decía, no he probado carne en años. Pues eso es una de las situaciones que se producen. Y la otra es, pues si no se puede pagar la comida, o si hay que dedicar el dinero a pagar la comida, pues no se paga la luz. O no se paga, o se va con una camiseta rota, o vieja. Es decir, al final en el presupuesto familiar, lo que nosotros estamos dando, hay gente que es imprescindible para comer, pero otra mucha gente es complementar una mínima calidad de vida. Una última pregunta, señor Castaño. ¿Cómo ha cambiado el perfil de los que acuden a los bancos de alimentos en estos últimos años? Bueno, la pandemia hizo un cambio, hizo un cambio radical. Por un lado, se creció prácticamente un 50% el número de necesitados. Y superada la pandemia, y en teoría en una situación económica mucho mejor, ha habido un 20%, hay en estos momentos un 20% más de personas necesitadas que lo que había en el 19. El perfil. Ha ocurrido algo que antes no existía, y es que personas con trabajo necesitan la ayuda alimentaria. Este perfil antes no existía. Antes eran gente parada, gente en situación muy complicada. Ahora hay gente que tiene un trabajo, pero directamente no le llega. Con lo cual necesita un complemento de ayuda por parte de la sociedad. Pedro Castaño, subdirector de la Federación Española de Bancos y Alimentos, nos parecía importante hoy incidir en ese mensaje. Un saludo, gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes. Era el sonido en la localidad zaragozana de Vera de Moncayo, hace justo un año, cuando el fuego devoraba 6.000 hectáreas y obligó a evacuar a unos 1.500 vecinos. Este vecino, este domingo, se ha inaugurado allí un monumento en homenaje precisamente a los vecinos y a los servicios de emergencias. Radio Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días. Buenos días. Vera, Alcalá, Bulbuente, Ambel o Trasmod fueron algunas de las poblaciones más dañadas. Con este monolito quieren ahora agradecer a todas aquellas personas que trabajaron sin descanso durante más de dos semanas para safocar las llamas. Ángel Bonel es el alcalde de Vera. El incendio se originó en Añón y bajó con fuerza como un caballo desbocado arrasando cerca de 6.000 hectáreas. La falta de lluvias esta primavera pasada y las inversiones económicas que no llegan o lo hacen a cuenta gotas no ayudan a recuperar este espacio natural afectado. El momento de saludar a dos de nuestras compañeras que están en dos de nuestras emisoras. En Murcia está Maika Sánchez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Maika, Jane Valladolid, Eva Marín. Eva, bienvenida. Hola, buenos días. Maika, empiezo contigo, si te parece, con la historia de las monjas clarisas que se van a librar de pagar una multa de 100.000 euros por llevarse un centenar de bienes del monasterio de la Encarnación de Mula. Así es, en concreto hace años que se llevaron estas obras de arte durante el traslado de las monjas clarisas al convento de Elche, en Alicante. En aquel momento la Consejería de Educación y Cultura impuso una multa de 100.000 euros por el traslado de esos bienes de interés cultural sin ningún tipo de autorización. Esta multa ahora ha sido retirada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Señala a la sala en su sentencia que la actuación de las monjitas siempre estuvo guiada por la buena fe, dado que ellas no eran conscientes, según esta sentencia, de que esas obras de arte estaban declaradas bien de interés cultural. Si la semana pasada hablábamos de la pelea entre dos padres por el turno del columpio de sus hijos, esto ocurrió en Valladolid. Bueno, ahora en Ávila, un juez ha decretado prisión provisional para un vecino del barco de Ávila, Eva, que atacó con una azada a un hombre que aparca el coche cerca de su vivienda. Si algo tan banal como una discusión por un aparcamiento ha podido costar la vida a un hombre y terminar, eso sí, con el ingreso en prisión de un vecino del barco de Ávila. La víctima discutió con el presunto agresor porque había aparcado su vehículo en las enmendiciones de su casa. En el momento dado, entró en su casa, cogió una azada y con ella golpeó fuertemente a la víctima, que cayó al suelo inconsciente. Testigos de lo ocurrido trasladaron al herido al centro de salud del barco de Ávila. Dieron aviso a la Guardia Civil que se personó en el centro de salud donde la víctima estaba esperando a la ambulancia para su traslado al hospital de Ávila debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido en la cabeza. Tras recibir las correspondientes averiguaciones, acudieron al domicilio del presunto agresor para llevar a cabo la detención, además de recoger esa azada que había sido utilizada en la agresión, porque al final era la prueba. Ya, desde luego, caramba. Bueno, recuperado, hablando de barco, pero de otro barco. Recuperado un barco robado en cabo de palos, Maica, oculto en un campo de limoneros. Ajá, así es, en un campo de limoneros de Murcia. Claro, los ladrones lo ocultaron en un campo que no era suyo, así que el vigilante de la finca, haciendo su ronda, de repente se encontró aquel barco en mitad de la finca y dio aviso a las autoridades, que posteriormente comprobaron que había sido robado en cabo de palos a varias decenas de kilómetros. En la costa de Cartagena, para poder rescatar el barco del campo de limoneros, tuvieron que intervenir los bomberos y talar varias decenas de árboles, remolcar el barco con un todoterreno para finalmente devolvérselo a su propietario. En fin, pues Maica, Ávila, Maica y Eva, gracias. Un placer. Estamos todos de puente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Es el momento de la recomendación cultural, la potente banda británica Jungle vuelve a la carga con un nuevo disco y una gira que además les va a traer por España a partir del próximo mes de octubre. Dani de la Fuente. Hemos estado escuchando en bucle este fin de semana Volcano, el nuevo disco de Jungle, que suena así de bien. La banda británica No Para hace solo dos años de su último trabajo y están en plena gira. En octubre pasan por Madrid y Barcelona con casi todas las entradas vendidas. Es un disco enérgico, dice Josh, con un espíritu comunitario de unidad. Un canto a la comunidad y a ese sentido de pertenencia que hemos perdido en este mundo globalizado, advierte. Hay canciones al amor, las hay semipolíticas, cada tema es una historia y un estilo. Desde el rap y hasta el pop, con mucho funky, disco, soul. Hay sonidos nostálgicos de los 70 que conviven con los más modernos y frescos. Un disco Frankenstein, pura energía, se ríe Josh. Desde el chill out hasta lo más bailable, para dentro y fuera de casa, con esos bucles rítmicos, muy disfrutón, Volcano, The Jungle, es un disco refrescante para lo que queda de verano. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.